Las cámaras de videovigilancia captaron los precisos momentos cuando un homosexual arrancó una cartera y un celular a una pareja de enamorados. Este hecho ocurrió entre las inmediaciones de Girolima y la calle Real. Luego de perpetrado este acto, el sujeto vestido de mujer intentó huir a bordo de un automóvil. Los miembros de Serenazgo de Huancayo lograron la intervención del automóvil color plomo de placa B1E002 perteneciente a la empresa de transportes Taxi Archie por inmediaciones de Giroloreto y la calle Real. Este homosexual es acusado constantemente de este tipo de actos delictivos. La intervención se registró al promedio a las 2.40 de la medianoche. El detenido no quiso brindar sus datos personales. Los miembros de Serenazgo de Huancayo pusieron a disposición a ambas partes a los miembros de la Policía Nacional del Escuadrón de Emergencia para ser derivados a la comisaría de Huancayo para efectuar las diligencias correspondientes.